Ok, entonces vamos a empezar. En este año se celebran los 250 años del nacimiento de Beethoven. Beethoven nace en 1770 y aunque no es muy clara la fecha o no hay digamos forma de evidenciar exactamente el día en que nació, se asume que nació el 16 de diciembre de 1770 y fue bautizado el 17 de diciembre. Entonces se quedó como fecha sin confirmación, pero asumimos que esa es la fecha. Y digamos que lo que nos interesa en este momento es hacerle un homenaje a Beethoven, recordar su música y en particular su novena sinfonía. Para contextualizar un poco vamos a hablar de dónde está situado Beethoven. Beethoven está digamos al par de los grandes clásicos o de los grandes músicos clásicos que son Bach, Haydn, Mozart y Handel, Beethoven alemán, Bach alemán y Handel alemán, Mozart y Haydn austriacos. Y digamos que son los grandes, los insuperables músicos de la historia. Y bueno, vamos a ver nuestro programa aquí, qué es lo que vamos a trabajar efectivamente. El objetivo con este programa, yo lo que voy a hacer es ir leyendo los textos que he preparado, espero que no se vuelva un poco monótono, pero podamos ir adelantando el tema. Lo que nosotros buscamos es dar elementos que faciliten la audición de la novena sinfonía. O sea, ahorita nosotros no vamos a oír completamente la sinfonía porque la sinfonía es muy larga. Pero entonces vamos a, me he tomado pues la licencia abusiva de sectorizar y separar y seleccionar ciertas partes de la sinfonía. Porque si no, bueno, el punto número uno nos dice que la sinfonía, la novena sinfonía, se estrenó 10 años después de la octava, o sea, más de 10 años. O sea, que de todo en todo un espacio bastante grande entre la, entre su octava sinfonía y la novena, ¿ok? Aquí vamos a ir viendo un poquito algunas cositas, digamos, que son interesantes. Aquí está, por ejemplo, el cartel original de la audición de la novena sinfonía, que fue en 1824, el, ¿qué dice? El 7 de mayo, el 7 de mayo de 1824 se hizo el estreno. Digamos, alrededor de la sinfonía hay una cantidad de cosas que nosotros no vamos a considerar porque eso las podemos conseguir con facilidad. Ahora, hoy en día. Esta, Beethoven compuso nueve sinfonías, esta fue la última que hizo. La sinfonía está escrita en la tonalidad re menor y es la obra número 125 con la que se catalogó, o sea, es la obra 125 de Beethoven, de Ludwig van Beethoven. La sinfonía, en general, digamos, está compuesta por cuatro movimientos o cuatro partes y esas partes, pues, se diferencian por los tiempos con los que se empiezan a tocar. Los tiempos se refieren a la velocidad con la que se empiezan a tocar. Entonces, bueno, esa es una discusión que no vamos a dar ahora, pero se refiere a una característica importantísima de la música que se llama el tempo. Entonces, aquí vemos que la sinfonía tiene cuatro movimientos. El primero se llama, empieza con un movimiento que se llama alegro manontropo un poco maestoso, es decir, va a ser algo rápida sin ser mucho, o sea, va a ser como un alegro, se refiere no en este caso a alegría, como hemos dicho antes, sino a velocidad. Entonces, va a tener una cierta velocidad y va a ser un poco maestoso, o sea, va a tener majestuosidad. Entonces, es el primero. Veamos que la duración es de 18 minutos, o sea, es un movimiento espectacular, es un movimiento difícil de oír en principio para las personas que no estén familiarizadas, pero es un movimiento donde, digamos, uno empieza a percibir la fortaleza de Beethoven, de cómo hace Beethoven para, digamos, desatar las fuerzas musicales. Entonces, de ese movimiento vamos a ir ahorita un pedacito, o unas partes más bien, cómo empieza, una parte central que me parece formidable, y donde la invitación es a que ustedes hagan el esfuerzo de escuchar cómo cada uno de los instrumentos va entrando y va interactuando, va sonando, va aportando en una construcción musical que se conoce como doble fuga, y que nos muestra cómo es impresionante la creatividad de Beethoven. Bueno, ¿ok? Esta sinfonía, Beethoven, cuando la compone, él anhela hace mucho tiempo hacer una sinfonía que termine con voces, o sea, que le incluya la voz humana en la sinfonía, pero entonces es un proceso que prácticamente le lleva toda la vida. Y además, dentro de esa idea, está utilizar una oda, que luego lo vamos a ver ahora, que es la oda a la alegría que compone Schiller. Entonces, Schiller, Beethoven toma de esa oda algunas partes y construye su sinfonía, y está la sinfonía entonces donde por primera vez en la historia de la sinfonía se incluye la voz humana, la voz como, 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 se incorpora. Pues, ¿por qué Beethoven considera que los instrumentos no son suficientes para, 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 digamos, poder expresar lo que él quiere manifestar? ¿Ok? Entonces la sinfonía tiene tres, tiene cuatro movimientos. Los tres primeros movimientos son exclusivamente instrumentales, o sea, ahí no está la voz. Son instrumentos, son movimientos instrumentales y donde actúa la orquesta, ¿no? Actúa solo la orquesta. El primer movimiento, entonces vamos a oírlo, y luego entonces paramos, volvemos acá y vamos, vamos a ir haciendo eso. O sea, esto es una, una, digamos, es un poco complicado o incómodo para una persona que conoce a la sinfonía estarla deteniendo, ¿no? Porque, pues, el discurso musical no permite ese tipo de manejo, pero bueno, como estamos en, este es un proceso donde lo que queremos es que ustedes adquieran la, la información de, de poder acceder a, a luego oír ustedes solitos su sinfonía y apreciarla, entonces pienso que, que se justifica, ¿ok? Bien, entonces vamos ahora sí a ver, aquí la, vamos entonces a oír el primer movimiento de la, de la novena sinfonía de Beethoven, entonces aquí está, fíjense, vamos aquí rápidamente, aquí vemos Beethoven sinfonía número 9 en re menor, opus 125, que es el nombre de la, de la, de la obra, y este primer movimiento que, como dijimos, es el alegro manontropo un poco maestoso, ¿ok? Aquí podemos ver más adelante la partitura que utiliza el, el, que utiliza el, el director, aquí vemos por ejemplo que está indicado, aquí empieza la sinfonía, ¿ok? Y aquí está indicado el, el alegro manontropo, ¿sí? Y ahí están, no sé si están familiarizados con este tipo de partituras, aquí están organizados los diferentes instrumentos hacia abajo, aquí están la flauta, loboe, clarinete, pagote, los cornos, que son las trompas, el trombón y el timbal, que es un instrumento fundamental para Beethoven, el timbal, que es el tambor ese que uno conoce, es un, es un instrumento que para Beethoven es, es clave, es clave y es muy interesante porque el timbal en efecto lo que produce son unas, cada timbal produce una nota, entonces es como muy sencillo, pero Beethoven lo utiliza y vamos a ver al final de la sinfonía cómo, cómo lo utiliza para cambiar los tiempos de, 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 y la forma como la orquesta la va, la, la, la va interpretando, ¿ok? Cómo va funcionando. Entonces, en esta, en esta aquí vemos más o menos, para tener una idea, entonces, este, aquí empieza la sinfonía, alegro manontropo un poco maestroso y se indica la duración de la, de la negra, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos también que está el violín, los primeros y segundos violines, luego, en la charla anterior estuvimos hablando un poco de los instrumentos de la orquesta, pero luego lo podríamos hacer, ahorita lo que nos interesa es como que ustedes se, se saboreen la sinfonía, la viola, los celos, etcétera. Bien, entonces ahora sí vamos, bueno, entonces aquí está, este es el primer movimiento, alegro manontropo un poco maestroso, vamos a ver cómo empieza, él empieza como con un murmullo en los violines y ese murmullo luego va creciendo y se va expandiendo y hasta que explota de una manera espectacular y, 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 porque es que es como Beethoven nos va a ir mostrando la fuerza que tiene ese primer movimiento. Entonces, después cuando ya uno lo conoce, lo, lo disfruta, entonces ya cuando lo escucha sabe que lo que viene es la gran, la gran, eh, novena sinfonía. El director es un mes austriaco, Christian Tielemann, es un muy buen director, y la Filarmónica de Viena, que es una de las mejores orquestas que hay en la actualidad. Gracias. 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 alleto. Well, el minueto era parte de un, es una, es un movimiento que, que corresponde con una danza, una danza antigua, y los compositores la incorporaron como parte de los movimientos en sus sinfonías. Ese minueto también tiene tres partes, como digo, es el antecesor del, del skerzo y el, normalmente se incorpora como tercer movimiento en las sinfonías. en las sinfonías de Haydn por ejemplo uno encuentra los minuets de como tercer movimiento cuando viene Beethoven, Beethoven hace una revolución con los minuetos los modifica y crea lo que se llama el esquerzo el esquerzo como conocido es una creación de Beethoven pero con algunas diferencias respecto al minueto el minueto originalmente tiene una parte digamos una parte A mayúscula luego viene una parte central diferente que se llama B y luego vuelve a repetirse la parte A o a veces se repite un poco cambiada o sea se llama A prima entonces Beethoven toma este minueto ah bueno entonces ese minueto aquí está mira el minueto entonces tenemos la primera parte y entonces el formato es ABA prima la parte central la utilizaban los compositores de los minuetos para contrastar con la parte A la parte inicial y esa parte la tocaban normalmente tres instrumentos entonces se hablaba del trío del minueto y por las cosas de la música y la tradición ya cuando viene Beethoven y hace sus esquerzos ya no son con tres instrumentos pero si mantienen la estructura ABA prima o ABA y esa parte central se sigue llamando trío entonces en los esquerzos de Beethoven vamos a encontrar siempre una parte que se llama trío que sabemos que es la parte central los esquerzos de Beethoven digamos a diferencia de los minuetos en los minuetos había una separación de silencio entre cada una de las partes por ejemplo entre la parte A y el trío se callaba la orquesta y empezaba el trío los tres instrumentos del principio luego los minuetos que ya hace Haydn y eso tampoco son con tres instrumentos solamente pero como les digo quedó la tradición de llamar a la parte central de los esquerzos el trío vamos entonces ahora a escuchar y este es un movimiento que vamos a escuchar completo el molto vivace es un ejercicio que les pido para hacer un esfuerzo ahí hay algunas indicaciones digamos de cómo se va desarrollando el movimiento de cómo se va moviendo de cómo van dando en la medida en que van entrando los instrumentos y es muy interesante prestar atención a cuando entra el trío el trío digamos la entrada que es una de las cosas que también inventa Beethoven o sea el cambio de la parte A a la parte del trío es formidable, es espectacular aquí van a ver ustedes cómo entra cuando entra el trío entra con las maderas y los celos y luego hay una parte solista bellísima con la trompa con una melodía bellísima él les estaba comentando que los minuets eran los terceros movimientos siempre en las sinfonías pero es que aquí hay un punto importante y es que en la novena Beethoven cambia el orden y entonces en lugar de poner aquí lo vemos en lugar de poner el esquerzo de tercero lo pone de segundo y el movimiento lento que siempre iba de segundo lo pone de tercero esa es una cosa importante para la sinfonía ¿ok? y el movimiento está en su 号 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! ! 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 ¡Gracias! ! 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